En cuanto a las atribuciones, se encontraron dos situaciones desfavorables. La primera es que en la iniciativa no se contempla como atribución del Consejo de Participación Ciudadana ni tampoco del INPEPAC la calificación de procedencia o improcedencia de los mecanismos de participación ciudadana, siendo esto una función conferida en la constitución local vigente al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, se tiene que decir quién va a calificar la procedencia o improcedencia del mecanismo. La segunda se refiere a las atribuciones propias de un Consejo Ciudadano y esto es muy importante porque como se señala en la constitución vigente y de alguna manera se retoma en la iniciativa que una de las funciones propias del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana es la observación y evaluación del trabajo gubernamental y legislativo. Esto no puede ser una función del INPEPAC porque desvirtuaría lo que es el órgano electoral cuya función de ninguna manera es poder observar y evaluar el trabajo en la constitución local vigente al Consejo Ciudadano de Participación Ciudadano de Participación Ciudadano de Participación Ciudadana de Participación Ciudadana.